Vamos a probar la poderosa Córdoba táctica, Córdoba colombiana. Será buena, se encasquillará, tendrá buena agrupación. Aquí lo sabremos en Óscar Jiménez. ¿Qué tal amigos con ustedes? Óscar Jiménez, espero que todo esté muy bien. Nos encontramos en Valladopar, en las instalaciones del polígono, el búnker, próximos a ensayar esta magnífica arma que hace mucho tiempo lo quería hacer. No había tenido la oportunidad, inclusive le doy agradecimiento a un compañero del club de tiro del búnker que nos la apresó, que se encuentra aquí al lado. Y es la Córdoba táctica, es una hermosa pistola colombiana. Él practica la modalidad de tiro práctico en Colombia y compite con esta arma. Sin antes, vamos a quitar proveedor y verificar su recámara. Totalmente descargada. Vamos a hablar de ella. La pistola es Made in Colombia, es una pistola táctica. Al principio, esta táctica se hizo con la finalidad de uso militar, por su longitud del cañón y demás. La longitud del cañón tiene como 135 milímetros de largo. Hay que tener presente que el cañón tiene 5 pulgadas. Sistema Blowback, tiene retroceso, retroceso bastante cómodo y bastante suave, no es tan duro como las demás, como lo que es la Compact o la Standard. Posee un protector, el cual protege los rieles Picatinny 22 milímetros con 3 guías para linterna, láser, runi, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son unos protectores que son muy, pero muy buenos. Tiene ranuras de sujeción en la parte delantera, si ustedes pueden observar. Y en la parte trasera también. Su liberador no es un botón, sino una palanca hacia adelante. O sea, tiene la misma, muy parecido, la misma característica de la Córdoba, la Standard o la Compact. Ranuras de sujeción en la parte delantera, en el guardamonte, para, si usted quiere apoyarla de esta manera, lo puede hacer sin ninguna clase de problema. Es particular que no tiene, no tiene un compensador. Lo que tiene es como una cámara de refrigeración, entre comillas. Pero técnicamente esto se hizo, estos agujeros se hicieron para reducir peso. Eso está nombrado por la fábrica. Se le reduce peso, por eso se hicieron esto. Y también es una parte estética, que también se le ve muy, muy bonito. Si tuviera orificios en el cañón, fuera compensada y fuera fantástica. Realmente para tiro deportivo, buenísima. A mí me gusta muchísimo. Es muy buena arma. Tiene muy buenas características. En particular, esta tiene su RMR para lo que es Red Dot. Un punto a favor de la misma. Es una pistola liviana. Bueno, su longitud o largo compensa un poco, que es algo que también ayuda. Su disparador metálico. Perdón, perdón, perdón. Polímero, disparador polímero. Su armazón en un polímero totalmente resistente, con compuestos de fibra de vidrio. Hay que tener en claro eso. Posee acción simple, con un recorrido al disparador, un poquito medio. Y su acción doble, sí se siente un poquito pesado. Ahí está, vamos a ver la libra de presión. Seguro de cocker. ¿Qué significa seguro de cocker? Que aparte que abate y esconde la guada percutora, que ha asegurado el arma. ¿Ok? Eso es algo también plus de la misma. Liberador, diferente. Es un poco más actualizado, de slide o de corredera. ¿Vale? Miren la boca de juego. Bastante, bastante amplia. El grip, tiene un excelente grip. Inclusive ayuda a tener bien el arma, y es el guafador que tiene el arma. La verdad es que la pistola corta es muy buena. Que hay cositas porque toca mejorar, es lo normal. Pero lo que sí toca, darle un punto plus de que esta arma, si le hicieran, por ejemplo, un disparador en acero. Ojalá este video lo vea indumible. Un disparador en acero, un poquito de piezas más compensadas, un poquito más suave. Su disparador en acción sencilla y en acción doble. Fue una excelente, excelente arma, realmente. Proveores. Normalmente ella viene con capacidad de 9. Él como estirador deportivo, le colocó para 15 cartuchos. Le asambleaste a los proveedores. Lo recomiendo que hagan esto, señores. El usuario, el dueño del arma, le modificó los proveedores para que quede con más capacidad de carga. En este caso le caben 15. Eso no tiene ninguna restricción. Siempre y cuando se llegue 9 cartuchos en su proveedor. Si no, como él es deportista, es muy diferente. Este trabajo se lo hizo en la armería de vaqueros. Sugiero que si quieren samblastear, lo hagan con ellos. No sé qué habrá dejado regar acá, que está como pintura, no sé, toca preguntarle ahorita. Pero en sí, yo tengo este trabajo también en mi pistola echado y es muy, pero muy bueno y no se oscita los proveedores. Vamos a ver lo que es el reset del arma. Disparamos. Entonces, escuchemos el reset. Un reset un poquitico más del medio. O sea, no es tan largo, pero tampoco es tan corto. O sea, es lo normal. Nuevamente. Ok. La acción sencilla, sí, bastante, bastante suave. Vamos a ver con la gramera cuánto peso tiene la pistola. Con proveedor sin munición, tiene un peso de 807 gramos. Livianísima, livianísima, la verdad. Y sin magazine, 711 gramos. Uf, pistolas. O sea, está en su punto. Para defensa, bueno, para los gustos de los colores. Pero yo no optaría para defensa. ¿Por qué? Porque la longitud de esta arma es muy larga. Entonces, para yo enfundarla, o sea, es un poco incómoda. Pero, como les decía, para los gustos, los colores. Vamos con el Wheeler a ver cuánto tiene en libras. Entonces, empezamos primero con acción simple. 4, 12 libras en acción sencilla. Ok, 5 libras. Vamos a ver nuevamente para rectificar si son 4 o son 5. Sí, 5 libras en acción sencilla. Y en acción doble, me imagino que debe tener más. Por eso yo les sugiero que si usted tiene una córdoba, modifique las libras de presión. Para que no sea tan engorroso. 10 libras en acción doble. Muchísimo. Entonces, como les voy diciendo, tiene 10 libras de presión en acción doble. Tiene bastante. Vuelvo y hago la sugerencia. Si usted puede, bájele la libras de presión para que tenga un mejor rendimiento y un mejor resultado. Cabe también aclarar o mencionar que tiene un indicador cuando tiene munición dentro de la recámara. Si tanto preámbulo, vamos a probarla. La munición que vamos a utilizar va a ser Factor 132. Es una munición deportiva. Ok. Es Indumil. Entonces, antes de nada, verificar con esto de hobbies la munición que esté en buen estado. Si cae es porque no va a fallar ni nada por decirle. Y vamos a descartar fallas de la munición. Que esto es muy bueno y se los recomiendo a ustedes como tiradores. Independientemente de que sea deportivo o defensivo, para cualquier operador le sirve. Otra cosa adicional que faltó por decir del arma es que tiene unas tapitas que se pueden cambiar. Son intercambiables. Entonces, para la empuñadura. Un poquito más gruesa, un poquito más delgada, como se lo quiera. Vamos de una vez al polígono. Bueno, vamos a realizar cuatro disparos. Aproximadamente ocho metros. Cargamos. Vamos a hacer uno. Primero vamos a ver si el sistema de cocker o aseguro de cocker sirve. Ok. Nuevamente. Nuevamente. Bien. Acción doble. Un poquito duro. Es como me tiembla la mano. Porque es que es muy dura la acción doble. Por eso sugiero cambiarla. Acción sencilla. Cuatro disparos. Ocho metros aproximadamente. Mecanismos abiertos sin ninguna clase de problema. Excelente arma. Lo único, está un poquito grasienta y eso me hace quitarme un poco el grip. Pero el resto, súper bien. Vamos a ver qué tal nos fue. Bueno, a ocho metros tiene una breve inclinación hacia abajo. Estoy agrupando normal. Pero un poquito hacia abajo. Es muy común que se presente eso en las córdobas, en las compactas. Que uno dispara arriba. O sea, uno dispara el objetivo y pega un poquito abajo. Aquí en la táctica también se está presentando lo mismo. Vamos a identificar. Esto es un poquito jaloneo mío. Pero es por lo mismo. Se dispara bastante duro. Y uno como se ha consumado 1,4 o 1,6 libras de presión. Es mucha la diferencia. Ok. Vamos a continuar haciendo unos disparos rápidos a ver qué tal. Bueno, vamos a colocar la prueba. Aquí en la cámara principal se está viendo el metal. Entonces voy a pegarle el metal y luego hacer la reacción acá. Para verificar lo que es su... Si se encasquilla o no. Ok. Super, pero super bien. Córdoba táctica. Sin ninguna clase de problema. Excelente arma. No se encasquilló. Tuvo un buen rendimiento. Tiene un buen recoil. Tiene un buen peso. Una excelente arma. Para tiro deportivo. Bueno, algunos dirán que sí. Otros dirán que no. Para mí. Sí, sí. Porque sus condiciones y sus características son fenomenales. Para defensivo. Vuelvo y digo. Los gustos, los colores. Le puedo dar una categoría de 9. ¿Por qué no 10? Porque hay cositas que toca mejorarle. Disparador. 9 no. 8,5 perdón. Disparador y demás. Bueno, disparador y otras cositas así pequeñas. Le agradezco por llegar acá. Mi nombre es Oscar Jiménez. Los invito a que se suscriban a mi canal. Para que estén pendientes de gran contenido. Y para que puedan aprender más sobre armas de juego en general. Seguridad y defensa. Un saludito. Dios los bendiga. Chao, chao.